Hola, hola, buenos días a todos los suscriptores del canal Cocinando con Jessica Rodríguez. Aquí estamos nuevamente, pues les vamos a dejar un par de videos para que vean cómo es el ambiente a esta hora. Ya están habilitadas las piscinas, ya que hay un horario, parece que hasta las 6 de la tarde, y luego, o a las 7, algo así, y luego a las 8 de la mañana las habilitan nuevamente. Vamos a ir a dar un recorrido ahí, pequeño. Aquí hemos estado nosotros, miren gente, en la torre 4, habitación 4408. Y nos va a caer otra vez el agua. Como que va a llover nuevamente, es como se está poniendo. O nos faltan como 5 horas para irnos. Vayan a las tortugas, pues. Está la mamá, con todos los hijos. Y de allá está la familia de los lagartos. Pero hay una familia más grande de lagartos por allá, la vamos a ir a ver. Y de tapos por allá. Estas son las áreas de descanso. Para venirse a relajar. Esta es la piscina de agua salada. Ahí está la piscina de agua salada. Ya nos vamos a ir a pegar una ducha. Ahí, 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 ahí vamos a ir a relajar un rato la última está sola la última está sola gracias a todos por ver estos vídeos y gracias por habernos invitado y gracias a don josé y niña jésica por su confianza que nos apoyan gracias y hasta aquí les dejo luego nos bañamos luego nos cambiamos esperamos la hora del almuerzo para relajarnos un rato y arrancamos vuelo pero ahorita vamos a mandarle un par de sol de diferentes lugares y nos vemos más tarde en el en vivo a las 4 de la tarde en el en vivo cuando vayamos rumbo al hospital blue gente a repartir pupusa gracias a betty jota y gracias a anacu y a niña jésica por esa bendición para las madres del hospital blue y a los niños gracias nos vemos hasta la próxima gente nos vemos en el en vivo primero dios y y y y y